Buenos días a todos, la verdad que hablando de comida en el trabajo, me encanta como huele cada que vengo acá y estoy teniendo a cocinar el chino, la verdad el sed hoy huele delicioso, da hambre y cuando uno llega después sin desayunar, funciona este olorcito para abrir el apetito. Despierta el apetito. Exactamente. Vamos a hablar de un tema que siempre tiene ahí unos toques de imagen pública como siempre tenemos que ver, que es hablamos de la comida en el trabajo. O sea, no una comida de vamos a ir a comer con los amigos del trabajo o tengo una entrevista de comidas, no. En el momento día a día normal que nos toca comer, en el trabajo no podemos salir a comer y tenemos que vernos en esa posición de pues llevar nuestra comida a lo mejor, que debemos tener en la situación. Para empezar, quiero pedirle a todas las personas, dueños, jefes, directores, organizadores de todos los negocios, que destinen un espacio para sus empleados para poder comer. Siempre es una muy buena opción y siempre se necesita un espacio que se necesita para todos los que estamos aquí laburando. Ya sea, no a la televisora o a un lugar, siempre me voy con los lugares de oficinas de gobierno. Las oficinas de gobierno nunca tienen un espacio para las personas que puedan comer y siempre tienen que enfrentarse a este lugar de comer en el escritorio. Da muy mala imagen a la empresa, de repente al gobierno, llegan los papeles, salen monchados por cualquier u otra ocasión. Siempre hay que tener primero un espacio para poder comer. Pongamos que eso, no sé, ese sueño guajiro que todos pedimos de repente, un lugarcito ahí para empezar a comer, no se da. ¿Qué tenemos que empezar a hacer? Bueno, número uno, comprarnos una buena lonchera. Ok, esto, o sea, realmente a veces por las prisas no lo hace la gente, pero realmente impacta en la imagen. Completamente. ¿Qué es mejor? Tener una lonchera que ya esté destinada, que tú inviertas, que te guste. A lo mejor tiene a Superman o no sea la Mujer Maravilla o algo que te encanta y estás identificado. Pero una muy buena lonchera donde tú puedas distribuir tu comida y llevarla y tenerla en el lugar sano, siempre va a ser muy bueno porque te va a dar mejor imagen hacia contigo. En lugar de llevar una bolsa de súper o de la tienda de ropa que compraste, taller ropa o ahí, o sea, nunca nos va a ayudar muchísimo a poder hacer, como vemos en la imagen aquí, invertir en unos buenos toppers. Esto es imprescindible para la presencia y para poder trabajar y poder tener en el horario laboral bien, bien. Porque conserva bien los olores, se mantiene en muy buen estado. No vas a abrir tu topper ahí de, bueno, el trincito de mantequilla o de crema o de algo ahí nada más porque es lo que tienes o de yogur. Y abres el yogur y trae chicharron en rojo, ¿no? O sea, no es como algo que hable muy bien de nosotros. Y son utensilios que de verdad vas a estar utilizando de manera constante, diaria. No es un gasto, es una inversión que se tiene que realizar para de repente dar esta mejor imagen durante la hora de empezar a comer laboralmente. Ok. Ahora que lo mencionas, eso de los olores, ¿qué tipo de comidas podemos llevar más o menos? A esto le vamos. Tercero, estar pendiente y considerar mucho la comida que estamos llevando. De repente estamos a dieta y nos toca, hay que el atún, que el bla, bla, bla. Ya, bueno, lo abrimos y en el lugar donde ya vayamos a comer está encerrado, ya no se siente el olor tan rico. A veces los panuchos o la comida de estos lugares de rápidas, que puede ser las hamburguesas, pueden oler muy rico en el restaurante de las hamburguesas. Puede ser muy bueno que no sientas el olor, pero cuando lo sacas de su ambiente y lo llevas a trabajar, cuando abres ya es un olor que no funciona fuera de este tipo de establecimientos. Entonces el olor a cebolla, el olor a fritanga, como veríamos normalmente, se impregna muy rápido en los lugares. Entonces hay que considerar muchísimo qué es lo que estamos llevando para comer y si es la ocasión de que ya tengamos el topper y nos estamos llevando nuestro atúncito para poder comer, sí salirnos de las oficinas y buscar un lugar, tal vez haya un parque cercano, haya un espacio que no sea oficialmente tu escritorio para poder comer. De por sí tenemos a lo mejor un tiempo destinado, 15 minutos o a veces no podemos mover nuestro lugar, pero sí destinar, evitar comer este tipo de alimentos en los espacios donde estamos laborando oficialmente. Oye Roberto, ¿y esto nos puede generar conflictos a nivel laboral? A nivel laboral sí, porque consideremos que la verdad, más bien en olores y en cosas, si nuestro compañero al lado de atrás es chapas vegetariano y no soporta el olor a la carne. Entonces si tú abres y llegas y abres completamente tu topper con carne y todo, debe tener conflictos laborales. Y más bien, la persona que llega, el cliente que llega, el ciudadano que llega a la oficina pidiendo siempre como asesoría o algo, la primera impresión del olor del lugar, eso es lo que nos va a ayudar en lo más mínimo para hacer esto. Tercer tip, invertir en una pequeña cometiquera en la cual podamos llevar cepillo de dientes, pasta de dientes y un pequeño hilo de ventana. ¿Por qué? Eso ya es más por salud y por necesidad nuestra. Si terminas de comer estos panuchitos, estos unos huevitos como que hay que hacer ahorita mexicana, lo que sea, te quedas con el olor tú. Y si sigues teniendo atención a las personas, a los ciudadanos, a la gente, que siempre esta situación es más cuando tenemos atención a la cliente, es muy incómodo hasta para uno. Abrir la boca y sentir de repente que bueno, tú ya tienes un poco del olor del alimento. Entonces, siempre invertir en una pequeña cometiquera, le puedes echar esto y un antibacterial y un pequeño perfumito. También, porque por ejemplo, me ha pasado que me saludan y luego te dejan el olor a torta de cochinita y dices, bueno. Exactamente, entonces es preferible tener esa parte como que estemos muy limpios. Y un tip importante para todos aquellos amantes del café, como Carmen, que ama el café y anda paseando siempre con su. O sea, invertir en una buena, este, ¿cómo se llama? Un termito para café y dejar de andar paseándonos con nuestros letreritos ahí de café de los mini supers que hay en todos lados. ¿Por qué? Porque de verdad nos da mejor imagen. Aunque tuvieras un termo que dijera, no sé, la América o Necaxa o yo qué sé, hasta de un juego de fútbol o de... Porque te ayuda igual también a hacer un rompehielo. Si ya de repente tienes tú tu termo de café y llega a estar al lado y tiene algo como simbólico y te represente a ti, puede ser que alguien llegue y te diga, ah, ¿te gusta Scooby-Doo? ¿No? Y tú ahí sí, entonces ya puedes empezar a hacer mucho más fácil y es un buen icebreaker para empezar a enterar en tema de plática. Y esto nos ayuda a evitar tener vasos desechables en todos lados del cafecito que se te ocurra cada rato tomar y todo. Entonces son inversiones que nos van a dar mejor imagen junto con las demás personas en el trabajo, en nuestro mismo espacio, en nuestro escritorio y evitar mancharnos, perjudicarnos. De repente el oficio de tres horas ya lo tenías allá y de repente ya tienes la manchita de café o ya huele a cochinita, ya luego nos están molestando. Entonces hay que empezar a tener esa costumbre de tener nuestro espacio laboral muy bien, muy cuidado y tener en cuenta que estamos interactuando entre todos, ya sea en nuestro entorno social laboral y el entorno social con las personas que están yendo a vernos. Oye, y también mencionaste la parte de tener un espacio para comer, ¿no? Pero por ejemplo, hay personas a las que dices, bueno, voy a comer y te tardas una hora, dos horas comiendo. Más o menos, ¿qué tiempo nos recomiendas tú para ir? Pues la verdad, este es el tiempo que nos da cada espacio. La gente dice, tienen media hora, tienes 45 minutos para ir a comer, si tenemos que tener esas jornadas laborales, por eso a veces nada más llevas tu comida para poder solucionar esta parte de comer y no salirnos del lugar de trabajo, por eso estamos dando nuestras recomendaciones. Pero eso depende de cada jefe, cada director, cada empresa que te da el tiempo para comer. Pero sí es necesario, la verdad, tomarnos este tiempo, masticar perfectamente bien, lavarnos los dientes después de esto y seguir laborando y cumplir con nuestra jornada laboral. Siempre nos va a ayudar a tener una gran presencia. Ok, y en el caso, por ejemplo, que yo llego a mi trabajo y es exceso de trabajo y tengo que comer, y estoy comiendo, y estoy hablando, ¿recomiendas tú eso? No, claro que no. Mientras estemos atendiendo a las personas, ese es el clásico, no comer en nuestro espacio. Eso es el chiste, en nuestro escritorio. Aunque en ese momento no estemos atendiendo a nadie, o no haya nadie que tengamos... Evitar comer en ese espacio, porque por más no tienes también toallitas desechables a lo mejor o de esos desinfectantes como para que se vaya el olor del escritorio, de todo. Entonces, preferiblemente comer fuera de lo que es nuestro espacio, donde estamos trabajando, va a ser la mejor opción para todos nosotros y empezar a tener una vida un poquito más tranquila a la hora de comer y empezar a desarrollarnos. La verdad, es vivir en sociedad. Siempre esos tips son más como de convivir en el trabajo, que es personas que convivimos de 8 a 10 horas de repente en las jornadas laborales. Y qué mejor que estar contentos todos y respetar nuestros nuevos espacios para poder llevar una vida mejor. Ok, Roberto. Y algo que se nos está escapando, que es importante mencionar, pues, para mejorar la imagen. Yo nada más me voy a esto y sí recargar la importancia de la higiene dental. La verdad, llevar el cepillito de dientes y un poquito de pasta y todo, siempre nos va a ayudar a que no tengamos estos pedacitos de comida que de repente ya no tengamos. Es lo mejor, junto con un activo material para enjuagarnos las manitos y empezar a oler de mejor manera. Oye, Roberto, y en el caso de los que dicen, no, pues es que me da flojera llevar el cepillo, llevar la pasta, un chicle. ¿Sí lo recomiendas? El chicle no se recomienda por, uno, porque siempre se toma como falta de respeto a la hora de estar masticando un chicle y estar hablando con la persona. Y dos, si no te has lavado los dientes, un chicle oficialmente nos ayuda a meter más pedacitos de comida dentro de los dientes. Entonces, si quieres caries y quieres invertirle, no quieres perder el amor a un cepillo de dientes y una pasta de dientes que ahí pueden ser 50 pesos, le vas a tener que invertir más a una barrenada y a una placa después, en un tiempo, después de que se nos frieguen todas las piezas bucales. Y es lo que queremos evitar. Entonces, una pequeña inversión, ya venden los chichitos, una cosmeticana bonita en el cajón y empezar a trabajar en nuestra imagen laboral, también a la hora de estar en el trabajo comiendo. O sea, hacer una buena inversión para nuestra imagen laboral y por supuesto pública también, ¿no? Siempre todo es imagen pública, comunicamos.